Allá dice, se agrega y... Bueno, me acuerdo que la primera vez que toqué la máquina de coser, que fue toda una aventura, que mamá me dio la confianza y me dijo, no, no, sí, podés aprender perfectamente, fue a los 6, 7 años, primer grado, ya me senté y di mis primeras puntas, obvio, acompañada de mamá, pero cuando conocí la máquina de coser dije, ah, listo, puedo hacer lo que quiera, como que es una re máquina, así que estaba feliz y eso me lo acordé, sí. Yo siempre fui contra, no me parece bueno, las sociedades entre amigos, entre hermanos o familia, porque siempre dije, si querés conservar una buena relación no te asocies, porque he visto cosas que han pasado y entonces no era partidaria de eso, pero bueno, con Guadita las dos somos muy parecidas, somos muy responsables, muy hacedoras, muy laburadoras, entonces era como que teníamos una pasta para eso. En el atelier hacemos muñecas, fundamentalmente, hacemos muñecas de trapo, son muñecas de tela, son 100% de tela, todos materiales textiles, como que la idea fue un poco esa, como hacer que sea un producto, más que igual no es un producto, porque nosotros como que lo sentimos como que tienen vida, ¿no? Pero es que sea algo cálido, que sean, no sé, que sean abrazables, y hacemos, sí, hacemos muñecos, como que en un principio queríamos diversificar y hacer más cosas, pero con el tiempo nos dimos cuenta que, como concentrándonos en algo, como que íbamos a irnos más por buen camino. Así que hacemos muñecas personalizadas, tenemos una línea estándar, otra línea como más de especiales, y otra línea de personalizadas, que las hacemos iguales a sus dueñas, a las niñas o niños que nos mandan, así que nos mandan fotos, copiamos su color de pelo, algún detalle de su ropa, de su look, de su estilo, y hacemos eso, muñecas. Y nosotros le vamos para adelante, ¿viste? No es una cosa que tengamos así como una cosa que decimos, bueno, ahora el año que viene vamos a hacer tal cosa, tal otra, no. Va yendo como la vida, ¿viste? Viste, qué sé yo, si cuando te casás, y no sé, yo me casé a los 25 años, y al rato, al mes estaba embarazada, ni en cuatro años tuve los tres hijos, y te vas a poner a planear, es como que la vida va, ¿viste? Y en ese ir, me parece que tenés que sostener esa calidad, ese compromiso, ese amor que le pones a las cosas, y así te diría que esto va para adelante. No te puedo decir de aquí a cinco años qué vamos a estar haciendo, pero que vamos a seguir con el mismo compromiso y dedicación seguro, sí, sí, eso sí. Como que al principio nos fuimos como, bueno, ay vos que te sale esto, hacés vos esto, ay vos que te da más maña en esto, y como que desde ese momento quedaron como estipuladas las cosas, ah bueno, yo hago esto, y solo se fue dando, y hoy en día tenemos recontra marcado cada una lo que hace. Entonces nos relajamos, sabemos que mamá va a comprar, ella se lleva bien con los proveedores, entonces va y compra telas, es súper dada, me da fía que viste la charla tanto, ella va a charla y gana en precio, es como rey comerciante en ese sentido. Así que yo la dejo, y sí, por suerte nos dividimos bien. O sea, yo arranco de cero con las cabecitas y las caritas y todo, y no te imaginas, son 35, 40 pasos cada cabeza, para que te des una idea. Y los detalles y todo, no, pero es un placer, lo disfrutamos como locas, nos encanta hacerlo, es muy divertido, todo nos parece un desafío, nos dicen, se animan a hacer un Harry Potter y nos miramos y, ¿por qué no, viste? Y dale, y lo hacemos, y nada, estamos muy lindos, sí, lo disfrutamos un montón. Sí, obvio que sí, me considero, porque bueno, emprender es eso, es emprender un camino, me siento más, no como una empresa, porque el atelier lo siento como algo, como algo, más como un camino, un proyecto. Por eso a mí me gusta decir el proyecto, más que el emprendimiento, porque lo siento que es como parte de mi vida, no es una empresa que cierro a determinada hora, me olvido, es 24-7 y es mi vida en este momento, así que es eso. Yo creo que sí, que no sé si cualquier, que sería cualquier persona, es un poco difícil determinarlo, pero fundamentalmente para mí lo que muchas veces lo charlamos con ella, charlamos mucho mientras trabajamos de un lado y del otro la mesa, lo importante es tomar una responsabilidad y sostenerla y mantener la calidad de lo que ofreces. Porque esa cosa, esa viveza criolla o algo, que bueno, empiezo haciendo algo lindo y después le voy bajando el costo, o le voy bajando la calidad, y no funciona, para mí no funciona. De hecho vas viendo como las cosas van quedando en el camino a veces, pero porque no se han mantenido en el primer proyecto. Yo creo que si vos le pones todo el amor del mundo que le ponemos nosotros, y el detalle y el hacerlo como algo especial, como que cada una es especial, para alguien especial, y en la evolución que recibimos ni te cuento. O sea, las fotos, los mensajes de las madres, de los chicos cuando las reciben, no te importa nada estar un día a las dos de la mañana haciendo un escudito de este tamaño, de la war, ¿viste? Porque lo he hecho y no pasa nada. O sea, no te importa nada cuando les ves después las caras de lo que reciben. Es una felicidad, una felicidad plena. Y trabajar con ellas fundamentalmente. Gracias. Gracias. Sí, sí, sí. Gracias. 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 Gracias.